Vamos a hablar con Sergi Fidalgo, del catalán.es, que ya nos está escuchando, periodista. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Al final, Dani Alves sigue en prisión, según el auto de la audiencia provincial, es, entre otras cosas, porque pone en duda el arraigo que pueda tener el brasileño aquí en España. Dice, sí, tiene mujer aquí en España, pero tiene toda la familia en Brasil. Y también, sobre todo, por ese poder adquisitivo que tiene tan alto, que el riesgo de fuga es altísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte, como creo que lo habéis comentado en la mesa, Brasil, si se fuera a Brasil, que es el país de origen de Dani Alves, Brasil no acostumbra a extraditar a sus nacionales. Con lo cual, el riesgo de fuga es evidente, por mucho que la retiene el pasaporte. Claro, tiene suficientes recursos económicos para poder fugarse. Lo del arraigo es un poco incunstancial, porque claro, el arraigo le venía sobre todo en la época de que jugaba en el Barça. Ya no juega en el Barça, por mucho que esté empadronado cerca de Barcelona, en Esplugas. Con lo cual, la audiencia ha estimado, ante la aluvión, digamos, de testimonios dentro de la discoteca, de que puede haber indicios claros de delito, de que no se quieren arriesgar a que huya y que el juicio oral, por lo tanto, nunca se pueda celebrar. Ayer no se entró demasiado en el fondo de la cuestión, porque no era el momento procesal, evidentemente, eso ya será en el juicio, pero de alguna forma sí hubo pequeñas pinceladas. El abogado de Alves quería intentar rebajar todos esos indicios de criminalidad que ve tan altos la Fiscalía, por ejemplo, y sí apuntaba a que las relaciones podían haber sido consentidas, incluso da una nueva versión de Dani Alves, es ya la quinta, ya asume que sí que hubo una relación completa con penetración, pero que siempre fue algo con sentido, incluso que Dani Alves podía haber sido víctima casi casi de una agresión sexual. Es decir, que decía Dani Alves como que fue ella la que fue a por él, ¿no? Claro, esto es un poco lo que intenta agarrarse la defensa, porque es que los testimonios en general son muy favorables a la versión de la víctima. Y claro, solo le queda decir, que bueno, de hecho llegó a hablarse, el abogado defensor Cristóbal Martel, pues habló del informe clínico del hospital clínico cuando fue la víctima después de la presunta violación, que claro, en el informe habla de que no hay lesiones en la zona vaginal, lo cual según el abogado sería un indicio de que fueron consentidas, y también incluso llegó a hablar de la existencia del flujo vaginal de la vagina de la víctima como que aquello fue realmente consentido. Claro, es que son pruebas como muy circunstanciales, aunque en ese momento procesal, y lo que la justicia, yo creo que con cierta lógica, ha valorado es el tema de que Alves, aunque tiene todo el derecho del mundo a contradecirse, porque ningún encausado tiene por qué incriminarse, el haber cambiado de versión tantas veces, decir que no la conocía, luego que no hubo sexo completo, sino solo oral, ahora decir que sí que lo hubo, claro, aunque hace que los jueces piensen, bueno, no nos podemos fiar de este hombre y a saber lo que puede hacer. Yo entiendo la defensa, la defensa tiene un caso muy complicado y tiene que agarrarse a lo que sea, incluso a lo de injusticia, como que los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona pusieron por delante los indicios aportados por la policía y los testimonios sobre los indicios aportados por la defensa, pero es que ahora mismo se hace muy difícil pensar que ningún juez se va a arriesgar a que Alves, que insisto, tiene suficiente patrimonio como para poder escaparse a su país y por lo tanto evitar una extradición, pues nadie se va a arriesgar a que se vaya y que no haya juicio. ¿Y tiene tanto dinero realmente? Es decir, Cristóbal Martel también dice, no, no, bueno, ya le han rescindido el contrato en el Pumas, le han rescindido el contrato varias marcas publicitarias, el poder adquisitivo parece que ha menguado, según Cristóbal Martel, esto no es así, dinero tiene. Bueno, ha menguado no, en todos casos habrá parado de ingresar más, pero estamos hablando de un deportista de primera línea que ha estado en el mejor Barça de la historia, que no olvidemos que llegó a ser el mejor lateral del mundo, seleccionado por Brasil, estamos hablando de una persona que fácilmente puede tener 90, 100, 120 millones de euros sin muchos problemas, no estamos hablando de un jugador que ha jugado en el Barça dos años de casualidad, ha tenido una carrera larguísima, una carrera muy lucrativa y aunque ahora deje de ganar dinero, lo que tiene acumulado le permite perfectamente pagarse una fuga y no volverse a Brasil. Insisto, no es que lo vaya a hacer, pero a lo mejor no lo hace, a lo mejor el abogado tiene razón y al ver si asumiría el riesgo del juicio y no se iría. Pero claro, es normal que la justicia lo piense, porque además se enseña del hecho de que ahora en España prácticamente tiene el empadronamiento y poco más. Porque él ya no juega en España y por lo tanto, y está más fuera de España que aquí. Por lo tanto, por mucho que tenga un padrón en explotación de Llobregat, no es suficiente arraigo como para, bueno, estamos hablando de una acusación que te puede meter dos años en la cárcel si al final se prueba y los jueces lo dictaminan. Es prácticamente, no solamente al final de su vida deportiva, que ya lo es por supuesto, sino de su vida social y de todo tipo. Sin lugar a dudas. Y además hablabas, Sergi, de un patrimonio que puede rondar más de 100 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, sin lugar a dudas. Y claro, eso es lo que decía la Fiscalía, lo que dice también la audiencia, es que con ese dineral puede coger un avión privado en cualquier momento e irse a su país natal. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias.